Dame una cosa buena y una cosa mala, la mejor y la peor de bases. La verdad que buena no hemos encontrado... ¿De verdad? ¿Ni una sola? De verdad, ni una. ¿Tiene cientos de artículos? Justamente, creo que es el problema original de todo esto, haber armado un proyecto de ley tan amplio que abarca tantos temas, que ya de arrancada dificultó el tratamiento en comisión, estuvo mucha ida y vuelta, se cayó en un momento, después lograron sacar la media sanción, pero de verdad que hemos estado estudiándolo mucho. Hemos tenido muchísimas reuniones, la misma Unión Industrial está diciendo que esto no es conveniente para las pequeñas y medianas empresas, para la metal mecánica, en el caso concreto de la provincia de Mendoza. ¿Pero esto puede cambiar con el 20% del compre local que se le mete hoy? Porque ahí empresas satélite pueden ser proveedoras de las grandes. Puede ser un tema ese, pero bueno, hay que ver qué es lo que queda finalmente en el Senado y ver qué es lo que vuelve a diputado. Ahí se va a tener que revisar de nuevo y tenemos dos opciones, o aceptar lo que manda el Senado o insistir con la media sanción nuestra. Ahí veremos qué es lo que opina el Ejecutivo también. Seguramente Franco ahí va a tener un rol importantísimo a la hora de decidir cómo juega la Cámara. Me quedo un segundo en Rigi, ¿ustedes qué piensan del concepto general de impulso a las grandes inversiones? Olvídate del Rigi, olvídate de mi ley, olvídate de las bases. A favor de las grandes inversiones vamos a estar siempre, totalmente. ¿Cómo hay que impulsarlas entonces? Nadie puede estar en contra, digo hasta en los gobiernos locales, uno cuando ha sido intendente siempre hemos buscado inversiones que lleguen a los departamentos, que lleguen a la provincia, nadie puede estar en contra de eso. Lo que estamos viendo es que este es un régimen que atenta contra la pequeña y mediana empresa, que no justamente no había un compre local, no había mano de obra local, se puede exportar tranquilamente, importar. Bueno, veíamos que hay un montón de facilidades que se le dan a estos nuevos inversores en detrimento de estos otros que están ya trabajando o que decidieron invertir un rato antes. ¿Pero hubieras modificado el régimen de exportaciones que había antes y que tuvo tantas críticas? Y que quede algo más en el país. O sea, un cambio hubieras hecho en ese sentido. Sí, por supuesto, intentamos hacerlo, lo dijimos en comisiones, nos parecía que era todo para llevárselo del país y que nada quedaba adentro, entonces nos parecía que no tenía nada de beneficio. Pablo. Absoluto. Adolfo, esta es una ley de una gran reforma del Estado, así estuvo propuesta al principio. ¿Creen que no hay que hacerle reformas al Estado? ¿Por qué no le ven nada bueno a esto? ¿Por qué reformas se encararían ustedes? No, creo que reformas hay muchas para hacer, por supuesto, en esto no estamos en contra. Nos parece que acá el pecado original que ha tenido esto de arranque es no tener un presupuesto 2024. Estamos con un presupuesto del año pasado reconducido y eso de por sí no más ya empieza a generar problemas, como ha sucedido con las universidades, como ha sucedido con el Fondo de Incentivo Docente y todos los problemas que vienen acarreando, ni hablar de las obras paralizadas. Solamente en el departamento de Maipú tenemos una obra que le falta el 20% para finalizarla, son aproximadamente 2.500 millones de pesos que la Nación ha decidido parar esa obra. Y es una obra que se para y se muere, no tiene forma de financiarla el municipio y por otro lado no tenemos forma de conectar por donde ya va el trazado, ¿no? Es bastante complejo. Ahora, pensando en cómo afecta esta ley a Mendoza, la senadora nacional Anabel Fernández Agasti salió a decir a través de Twitter que Mendoza pierde por las modificaciones impositivas, por las modificaciones al impuesto de bienes personales, que no se compensa con el impuesto a las ganancias, pierde 25.000 millones de pesos anuales, o sea, para el 2024. ¿Ustedes creen que esto efectivamente se va a concretar así o creen que puede haber algún tipo de modificaciones? Esto no lo decimos nosotros, esto lo ha dicho la oficina, ¿no es cierto?, del presupuesto del Congreso de la Nación, son datos fieles, recolectados, no ha sido un invento nuestro y está confirmado que Mendoza va a perder casi 25.000 millones de pesos solamente este año por este cambio impositivo que está pretendiendo el gobierno nacional. Hay un tuit de Nieri al respecto. Yo, la verdad es que me falta un detalle para terminar de entender cómo sería la pérdida o la ganancia. Si podemos buscar el tuit de Nieri para terminar de... o por lo menos para ver la otra mitad. Hablemos un segundo de eso, de paquete fiscal. ¿Qué sí y qué no para ustedes? ¿Qué es lo que tiene que avanzar de lo que está proponiendo Miley y qué es lo que no? Hay muchísimo para discutir. Pero la vuelta de ganancia sería indiscutible. Bajar bien es... Miley dijo cuando era diputado nacional que se cortaba un brazo antes de subir el impuesto. Totalmente, Miley es un banquete en ese sentido. Votó en contra, digamos, a favor de bajar el impuesto a las ganancias y hoy está proponiendo subirlo nuevamente, imponerlo nuevamente. ¿No es cierto? Baja bienes personales, nos parece que eso es totalmente desproporcionado. Mirá, ahí está el tuit de Nieri para que avancemos sobre este tema. Insisto porque yo lo quiero entender bien, Agus, bueno, Rosy y Pablo, para que... Me parece que esa vez está confundida o quiere confundir más abajo. Con esta iniciativa Mendoza tendrá mayor recaudación por blanqueo, moratoria y ganancias. Según la oficina de presupuesto del Congreso, que la nombrábamos recién, por ganancias las provincias ganan 0,29% y por baja de bienes personales perderían el 0,2%, o sea, es parecido. El resultado es positivo. Según estimaciones oficiales podría recaudar un 0,6% para provincias por el blanqueo, moratoria y adelanto de bienes personales. Hablamos así de 170 mil millones de pesos para Mendoza. Bueno, lo otro ya es más político. ¿Se puede bajar al llano esto, el técnico? Sí, no sé qué opina usted, Adolfo. No, 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 comparto. Creo que es lo que él está haciendo, tratando de justificar su voto en diputado y el voto que seguramente van a tener los dos senadores radicales por Mendoza enseguida en el Congreso. Lo que está tratando de hacer con esto es justificar esos votos que van a aparecer en un rato, pero nada de eso tiene verdaderamente... ¿Y qué opina, Adolfo, sobre...? Porque he escuchado mucho a varios legisladores que dicen, hay que acompañar al presidente aunque no estemos de acuerdo necesariamente con esta ley base porque es lo que los argentinos votaron. Hay que darle a mi ley las herramientas para votar y para que pueda desarrollar el plan de gobierno que él pensó. Uno quisiera, en el fondo, hacer eso, evidentemente, dar herramientas, ayudar. Hay muchos proyectos que hemos presentado en el Congreso de la Nación como herramientas también para el presidente, no es solamente esto. Esto es un montón, un paquete de leyes que confunden absolutamente a todo el mundo. Lo que pasa es que también estamos ante la presencia de un presidente que nos ha tratado de rata, que dice que el Estado es una secta terrorista, ha dicho que se va a orinar en los gobernadores. Ante este trato del presidente, la verdad que cuesta mucho cuando no quiere... Y aparte, ya ha dicho, va a vetar absolutamente todo lo que no le guste. Estamos, digo, ante un Fujimori que en vez de poner el candado al Congreso, lo que está pretendiendo es quitarnos la llave del candado a los legisladores. ¿Y coincide con esto que tuitearon más temprano desde la oficina de la presidencia que el gobierno está sufriendo un intento de golpe de Estado? No, no entiendo esa parte. El presidente dice que le quisieron hacer un golpe de Estado. No. Sobre todo por los disturbios afuera del Congreso. No, no, para nada. Ahora, hablando de golpe de Estado, ¿da compararlo con Fujimori, con una persona antidemocrática? Porque Milley está haciendo todo por la vida institucional. ¿Qué hay de antidemocrático en todo lo que ha hecho Milley desde el 10 de diciembre hasta acá? Y darle la espalda al Congreso de la Nación. ¿Qué es darle la espalda? El discurso de inicio de sesiones lo da de espalda al Congreso de la Nación. Pero eso no es un acto antidemocrático, Adolfo. Es un gesto que te puede gustar. A mí no me gusta, pero no es un acto antidemocrático. A mí me parece que actúa de esta manera, desconociendo al Congreso, ignorando a los legisladores, y va a ser absolutamente todo lo contrario de lo que salga del Congreso. Ya lo ha dicho. Va a votar todo aquello que no esté de acuerdo. Bueno, están sus... Están sus derechos, como nosotros estamos en el derecho también... De insistir. De insistir o no votar lo que... Y con esto de que ya no van a insistir con el tema de la reforma o de la moratoria previsional. O sea, que se va a mantener la moratoria previsional, tal cual la tenemos y que de hecho dura hasta el 2025. El proyecto que ustedes tenían de reforma previsional y de mejora de los saberes jubilatorios. ¿Va a seguir en marcha? Eso se votó. Son dos cosas distintas, es verdad. Eso se votó en la sesión anterior. Pero no, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar para adelante, ¿no? Ahí sí el presidente ya ha dicho que lo va a vetar. En teoría, por lo que ha anunciado el presidente, seguramente lo va a vetar. Bueno, pero en ese caso ustedes podrían insistir también. Digo, tiene la potestad el Congreso de poder insistir. Y si le dan los números, volver a insistir con eso. Lo que pasa es que los números adentro también están muy finitos, muy ajustados. Y tienen una gran debilidad ellos que tiene que ver con lo parlamentario, con la falta del diálogo, con esto de insistir en los insultos hacia la oposición. Digo, vemos mucha impericia legislativa y de gestión. Hay algunos intentos de juicio político ya, impedidos, Quintel habló de juicio político. ¿Avalarían algo así en el Congreso? No, no, no. Digo, hoy no cabe eso, yo no he escuchado absolutamente nada en el bloque, ni en comisiones, no creo que esté pasando por la cabeza de nadie eso. Adolfo. Aparte no queremos tampoco llegar a eso, nosotros en el fondo lo que queremos es que le vaya bien. Y hemos, insisto en esto, hemos presentado proyectos de ley importante como para... Pero digo, una ley base que está pensada para el futuro de la Argentina y que dentro de semejante mamotreto no aparezca la palabra educación o vivienda, ya no está dando un sentido de por dónde va la cosa. No le interesa la educación, no le interesa la vivienda. ¿Qué va a pasar con las viviendas que están a medio construir en los municipios? Nosotros, cuando usted plantea, nosotros queremos que les vaya bien, habla de qué nosotros, porque usted dice que le va a dar bien, hay otro montón de voces peronistas, justicialistas, frente de todos. Por ahora los bloques... No quieren, no quieren que... Por ahora los bloques nuestros están consolidados, en una posición firme, lo hemos demostrado en diputados y seguramente se va a reflejar enseguida en el Senado de la Nación y de esa postura, mientras se hiciera con este tipo de proyectos de ley, nosotros no vamos, eso no lo vamos a acompañar. Adolfo, recién leía en su Twitter que repudiaba la acción policial, la represión. La verdad es que no puedo dar fe de que no hayan existido excesos, pero ¿hay un repudio también de su parte a la actitud violenta de tanta gente? No, sí, por supuesto. Yo todo lo que sea violencia y que sea... Porque es terrible lo que hemos visto. ...el tipo de atentado, por supuesto que no lo comparto para nada. Pero hay muchos vinculados con su partido. He visto en todo este tiempo una desproporción muy grande de efectivos policiales para la cantidad de gente que va a manifestarse. Casi una provocación innecesaria, porque yo he salido del Congreso en horarios de madrugada, terminar sesiones, y hemos visto una desproporción inmensa de efectivos policiales para la cantidad de gente que a veces está protestando frente al Congreso. Y hoy, si hubiéramos tenido menos policías, ¿qué hacen? ¿Se meten al Congreso? No, no, seguramente no. Han habido hoy... Hoy ha estado violento, ha sido distinto a lo que he visto en otras oportunidades. Adolfo, ¿ya han podido hablar con Anabel Fernández Agasti? ¿Pueden semblantear un poco cómo podría llegar a darse esta votación? Que seguramente va a ser unos minutos. Estuve en contacto con Anabel, estuve con ella la semana pasada en Buenos Aires, en el Congreso, en un evento cultural que tuvimos en la presentación del libro de Jorge Marciali, estuvimos compartiendo ese momento, pero después no he estado en contacto con ella. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, la última. A pesar de todo lo que está pasando, crisis de evaluación, gente que no llega a fin de mes, que pierde su trabajo, despidos por doquier, la imagen positiva del presidente se mantiene en un porcentaje interesante. ¿Cómo lo explica, Adolfo? Creo que también tiene que ver con las cosas que hemos hecho mal nosotros hacia atrás, ¿no? En la gestión anterior dijimos que volvíamos mejores, y la verdad que no cumplimos con ese mandato, creo que no hicimos bien las cosas, y el resultado cuando la gestión no es buena apunta a buscar otra cosa, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con que lleva poco tiempo de gestión y que, bueno, habrá que ver para adelante cómo sigue toda esta historia. O sea, pronostica que se le puede caer. Ojalá que sea para bien, ojalá que salga lo que salga, sea para mejor, para la gente, para el país, Dios quiera que esto así ocurra.